Desde que he adquirido Nesa, la verdad es que puedo complementar mucho más mis tratamientos y aparte eso me da una calidad en el servicio que se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para combinarla con el resto de técnicas que utilizaba hasta ahora. Soy Joan Manuel Torralba, soy fisioterapeuta. Me he dedicado mucho al tema del deporte y una de las principales cosas por las que también elegí Nesa fue por el tema de la recuperación que ofrecen las microcorrientes Nesa y ayudar a recuperar más rápido y mejor lo que es la musculatura y el rendimiento del deportista. Mi experiencia con Nesa es una pequeña trayectoria, hace pocos meses que la tengo pero la verdad es que es muy positiva. Realmente me ha sorprendido con los beneficios de lo que es la recuperación muscular pero es que además me ha abierto más ventanas de tratamiento incluso pasivo con el tema del sueño. Yo hasta ahora pues también lo veía más activo combinado con terapia manual, descargas de masaje muscular de ciclistas, maratonianos y luego pues he visto que aparte pues me daba para poder tratar más patologías y más cosas y he complementado pues mucho más mi tratamiento y poder dar una mejor cualidad de servicio en mis clientes. Y las mejoras pues son más exponenciales y aparte pues más duraderas. Nesa también tiene su plataforma donde también estamos nosotros aquí como colaboradores y también pues hace que haya gente que conoce Nesa y a través de su plataforma cuando ya van buscando pues algún centro estamos aquí para también ofrecer este servicio y la verdad es que cada vez más hay más gente que lo conoce y estoy contento porque al final es la confianza de la calidad que da el hecho de utilizar pues Nesa ¿no? El éxito pues una parte muy importante es ayudar a mejorar todo que es la sintomatología, patología que te lleva el paciente ¿no? Cuando estás en la anamnesis que le dices ¿qué es lo que te pasa? Pues mira pues me pasa esto y puedes llegar con una buena anamnesis a su objetivo y al final el éxito no solo es este sino es que luego a mí lo que me ha funcionado mejor es que este cliente que le ha ido bien te ha llevado a otro y el otro te ha llevado a otro y para mí es más el éxito de el boca a oreja junto pues con lo que hemos podido hacer con el primer cliente y luego pues seguir la misma cadena con los demás ¿no? Y realmente es un éxito que queda muy bien consolidado porque la gente ya te viene más convencida, más segura de que la podrás ayudar ¿no? y para mí esto es muy importante